Con nuestra paletina nos vamos a hacer un rojo suave, un rojo cálido, muy aguado porque se trata de humedecer el papel realmente. Si le damos mucha intensidad a este rojo no vamos a conseguir lo que queremos, que es matizar solo el azul posterior. Así. Solo con esta textura vamos a cubrir la parte que para nosotros va a ser el cielo, que tampoco está dibujada, pero no importa. Llega hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí, tampoco es relevante. Una vez en el papel realmente se convierte en un rosado más que un rojo. Y ya de aquí para abajo simplemente le voy a meter agua, solamente agua, y lo difumino para que no me quede ahí un corte duro. Si se puede apreciar es muy 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 tenue, es que este es el blanco del papel y aquí lo que tenemos es un ligero tono cálido, nada más. De todas formas queremos un cielo bastante pálido, no es un día soleado, es un día en el que está nevando y hay más tonos pálidos que intensos en este cielo. Hasta ahí, muy sencillito. El cielo no es nada complicado hoy, es muy sencillo. Repito, una primera aguada de un rojo muy muy pálido, que se convierte en un rosa, y una segunda encima de tonos azules, más intensos arriba, más suaves abajo, que nos van a dejar ver a través de ellos el rosa que teníamos abajo. Y ya está, ya tenemos el cielo. Simplemente, vamos a darle un poquito más aquí arriba, hacemos alguna línea. Como podéis apreciar aquí, automáticamente el color se expande, se está aprovechando que está húmedo para extenderse. No es ningún problema, como digo ahora mismo, es lo que pretendíamos, ¿vale? Por lo cual, nos va bien. Por eso lo hacemos con este nivel de humedad. Vamos a oscurecer un poco la parte de abajo, aunque es la zona de vegetación más lejana, pero vamos a oscurecerla un poquito por abajo. Empezamos ahora de derecha a izquierda, para darle un poquito de tiempo a secar, vamos a darle unos instantes a que seque. Empezamos a trabajar de derecha a izquierda y pasar a la zona iluminada de esta porción de vegetación, va a ser la derecha. Y la zona más oscura va a ser la izquierda. No hace falta que vayamos arbolito por arbolito, ni rama por rama. Evidentemente no se trata de eso, es acuarela. Pero sí podemos ir ya marcando una tendencia de orientación. Y una capa más, le vamos a dar un poco más oscura. Le hemos añadido utilizar esos bordes. Voy a utilizar también el spray, voy a aprovechar y voy a echar agua en la parte de abajo, en todo el límite. Y con ese agua y con la gravedad, simplemente suavizo ese borde. Tenemos un primer valor tonal, que es la claridad de estos amarillos y los picos de aquí arriba. Un segundo valor tonal, que es el propio Siena. Y estamos añadiendo un tercero. Vamos a difumirarlo todo un poco. De nuevo, suavizamos esta parte. Unos sitios puntuales. Más intensidad. Importante, sobre todo, la parte de arriba de los tejados. Cuanto más cercana estén las zonas en sombra, las zonas oscuras de las zonas en luz, más van a resaltar. Y ahora, con un papel limpio, un poco húmedo, vamos a sacar un poco de luz. Donde la luz llega y toca la nieve, no es tan oscura, es más clara. Vamos a sacar zonas de luz. Como veis, aquí voy con mucho más agua. Y de hecho, ahora le aplicaremos con el pulverizador agua, porque lo que queremos es suavizar esta zona delantera. Vamos a suavizarla. Pincel limpio ahora, sin pigmento. Solo pincel limpio. Y nada más. Y el tejado aparecerá, la nieve aparecerá por sí sola. Vamos a variar los colores de una casa a otra, pero muy poco. En general van a ser todos tonos cálidos. Aquí he soltado un pelillo. Y aquí ya, la parte de abajo de la casa, no pinto una línea recta. La nieve, tengo que incluso insinuarlo con algunas partes oscuras sueltas aquí abajo, la nieve aquí descansa contra la pared de la casa. Con lo cual ahí no pinto el final de la casa, solo algunas zonas sueltas. La monotonía, no podemos pintar todas las casas del mismo color, aunque lo fueran así en la realidad. Aunque realmente tuviéramos una foto, estuviéramos trabajando desde una foto y esa foto, el típico pueblo, por ejemplo, francés, todo de piedra, del mismo color de piedra, hay que buscar en la acuarela, hay que buscar la variación, la variedad. Hay que buscar hacer la acuarela más atractiva incluso que la propia foto. En este caso no tenemos ninguna foto, no estamos trabajando de una fotografía. Pero bueno, supongo que se entiende a lo que me refiero. Y ahora mezclo simplemente los colores que tengo en la paleta para obtener un tono nuevo. Y aquí, 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 aquí. Esta de aquí atrás, al igual que esta, de estar más lejos, añado más agua, paso de una textura de, podemos decir, de crema a una de leche. O incluso, si me apura, a una de té podría servir aquí al fondo. Esto es de té realmente. Esto es como agua manchada, poco más. Y de hecho, como así, le voy a quitar un poco. Solo insinuada la casa del fondo. Solo insinuada. Mande la acuarela después. Y ya aquí a la derecha, la aplico mucho más cálido. Este tono de aquí no es igual que este tono de aquí. No ya en oscuridad, que también, sino en temperatura. Este es más cálido, este es más frío. Y algo que se suele hacer también mucho es integrar ambas caras de la casa. Así. De esta forma, he traído el pincel con agua. He dado un poquito de agua a esta zona que lo he aclarado. Y he metido un poquito de pigmento oscuro en esta otra. Lo voy a difuminar. Y ahora ya aquí no tenemos una línea, una vertical, que separa la luz y la sombra. Sino que todo esto es luz. Y cuando llega aquí, gradualmente se nos va oscureciendo y se nos va enfriando. Lo veréis, como digo, mucho mejor en la fotografía con Juan del Huevo. Tenemos aquí otra cara en sombra. Vamos a ponerla esa, por ejemplo, más azulada. Igual, fusiono aquí con la cara de delante. Y hago algunos trazos sueltos de las zonas de la casa que se pueden ver a través de la nieve. De otro puede el pigmento meterse aquí. Así que hay que tener cuidado ahora y no tocar la zona de sombras. De hecho, vamos a dejar una pequeña luz para que no la toque. Porque se nos metería el violeta adentro. Y eso aquí no lo podemos permitir porque este objeto está detrás de este. Ahora bien, cuando pintemos aquí la sombra de la torre, bueno, sí, aquí que se fusionen en la esquina no hay problema. Pero aquí no debería. Vamos a coger de nuevo un color de sombra. Y vamos por esta cara. Vale, que se fundan ahí, no me preocupa. De hecho, en la parte superior, vamos a permitirlo también. Ya empieza a insinuarse, ya empieza a verse que si lo hubiera mojado no nos permitiría hacer estas líneas. Ni dejar estos espacios en blanco. El pigmento se expandiría y lo cubriría todo. Aquí estamos dejando huecos en blanco. Igual que hacemos los reflejos de las zonas luz, hay que hacer también, por supuesto, los reflejos de la zona sombra. Esto es un trabajo un poquito más... Más fino, más laborioso, pero no tiene mucha complicación tampoco, porque los reflejos son muy libres. Podéis extender los reflejos más hacia abajo, dejarlos más cortos, extenderlos más lateralmente porque haya más ondulación en el agua. Un reflejo es algo muy libre de hacer, en realidad. Los reflejos, por supuesto, de la nieve no los hago porque vamos a dejar ahora espacio blanco cuando pintemos el color real del agua. Vamos a empezar con ello. La banda, mezclamos con los mismos colores que tengo aquí. Reutilizamos siempre los colores de la paleta. Eso nos va a dar armonía cromática. Hablaremos ya un poco más adelante de qué es eso de la armonía cromática y cómo se consigue. Pero si estáis viendo, siempre que hago una mezcla nueva, aprovecho colores que tengo ya en la paleta. Un poquito de índigo, vamos a oscurecerlo. Cuanto más elementos nos añadimos, vais viendo que todo va cobrando un poco más de sentido. Hay veces que una acuarela, cuando vamos por la mitad o un poco más incluso de la mitad, pensamos ¿De dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde va esto? ¿Cómo va a acabar? Pero siempre, siempre las acuarelas hay que valorarlas. Por ejemplo, por aquí. He dado el pigmento con el petigris y con el otro, con el pincel finito, limpio, sin pigmento, lo voy a matizar para simular vegetación. Se podría hacer todo esto entero con este pincel. Es decir, si cojo el pigmento directamente con este pincel, marco el límite de la casa y ahora podemos hacer perfectamente la vegetación. Igualmente, acordaos que cuando queráis sacar una luz dentro de una zona oscura, con la tarjeta o una espátula, podéis perfectamente sacar luces mientras esté húmedo. Estoy aprovechando que esta zona está todavía húmeda para soltar pigmento y que él solo se expanda. Esto que veis ahora tan oscuro, no es tan oscuro en directo y además ahora bajará este color baja ahora cuando seque. Vamos a darle un pelín de verde, aunque no es la idea que verdee, pero vamos a cambiar el tono un poco. Gracias. 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 Y ahora aquí en cambio lo hacemos más cálido. Es cuestión de ir alternando. Aquí, por ejemplo, cortamos. La vegetación pasa por detrás de esta casa. Vuelvo a aparecer por aquí. Igualmente podemos cortar aquí si queremos. No es necesario. Pero sí vamos a dar una continuidad de entrada por esta zona. Y ahora sí, por cambiarle completamente el ritmo, veis que el ritmo es muy similar. Vamos a hacer aquí uno mayor. Se trata de romper la dinámica. Hacemos aquí una zona más alta. Para hacer el humo de las casas, lo que hago es primero humedecer la zona por la que quiero que salga el humo, porque no quiero un borde duro. Estamos hablando de que el humo se dispersa, con lo cual el borde tiene que ser muy suave. Y con este mismo pincel aplicamos un poquito de la témpera blanca, del guache blanco, a esa zona. Ahora mismo se ve muy intenso, pero bajará. Bajará bastante. De hecho, le voy a dar un poquito más porque baja mucho luego. Lo de aquí arriba lo difuminamos. No queremos bordes duros y nos hemos ido muy arriba, con lo cual esto lo vamos a difuminar. El humo se va yendo con el viento, va desapareciendo. Hacemos lo mismo con un par de ellas más. Esta de aquí, por ejemplo. No os olvidéis de humedecer primero, porque si no humedecéis antes os va a quedar un trazo duro. Después se puede corregir, no hay problema, se le echa más agua, como estoy haciendo ahora, y no pasa nada. Si no humedecemos previamente lo que ocurre es esto. Si cogemos, por ejemplo, como digo, este cepillo de dientes o un pincel de cerdas duras, podéis tomar pintura con el propio cepillo de dientes, tomar pintura, y con el dedo, según vais tirando del pelo y soltando, no sé si se aprecia, se puede apreciar. Bueno, aquí podéis ver dos puntos más grandes que se aprecian ahí, pero os digo que toda la acuarela se está llenando de punto blanco. Como digo, después en la foto lo veréis, la cinta, un efecto que a mí me gusta mucho, y al acercarlo podréis ver ahora los puntitos que os digo. Los voy a acercar más, ¿vale? Aquí. ¿Veis todos esos puntitos blancos que han quedado del cepillo? Aquí se aprecia mejor, aquí arriba. Ese es el efecto de nieve. Bueno, pues, listo. Hemos acabado. ¡Gracias!